Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, tengo el pelo de la lluvia es mi canal, los exastres de Anaís, espero que estéis todos y todas bien hoy os traigo la compra del lunes, he ido al Proiz, al Gadis y al Arenal y bueno, intentaré sacar algunas cosas rápido porque tengo que poner la cocina bueno, compré en el Gadis, bueno te quería decir algunas cosas pero las digo al final cuando ya tenga, estoy super clara, ¿no? bueno, así, compré papel de cocina compacto, volví a comprar este porque el otro no dura nada, no me dura nada, un euro ochenta con todo el dolor del mundo, un euro ochenta en el Gadis también compré una ensalada Floret Cesar, American Style, o sea, estilo americano con pollo bacon, que es un cheddar, doble sabor Cesar, está al cincuenta por ciento costaba tres veintinueve, la conseguí a tres, a un euro sesenta y cuatro o sea, que bastante agua, me apetecía compré hígado de ternera, dos bandejitas, está a seis, seis, noventa y cinco el kilo este de un cuarto de kilo, uno setenta y cuatro y otra de trescientos veinticinco gramos a dos con veintiséis, o sea, cuatro euros compré cuatro euros de filetes de hígado de ternera compresas super a noventa y nueve céntimos está caro el hígado de ternera, por cierto también compré huevos a un euro veinticuatro la media docena en la marca más rata y ahora en el Freud, no, estoy en el Gaddys también una tarrina de bandi, un euro para bandi con pollo y verduras papel film transparente en el Freud a cincuenta céntimos de treinta metros que lo necesito para mañana y lo que iba a enseñar rápido porque tengo que sacarle, aunque es para la cena tengo que sacarle la carcasa porque ayer mi abuela me avisó que quería sopa hoy y usé las carcasas que había comprado así que compré otro pollo voy a intentar hacer la receta que tenía que hacer ayer que eran unos tallarines fritos sin soja así que el pollo es para la cena y voy a coger la carcasa a cinco, a cinco con dos céntimos tres veinticinco el kilo en el Freud y ahora, si me disculpáis y hasta tengo la verdura medio congelada lo que pasa es que hay como sale esa sopa es casi la buena tengo que ir bueno, que más compré en el Freud compré unas unas croquetas de jamón para acompañar el día de ternera para que no quiera la fibra de la ensalada yo voy a comer la ensalada y voy a comer un filetito y bueno, es poca cosa compré dos baguettes en el Freud a treinta y nueve céntimos que más compré? si bandy a ver que quieren verte a ver jejejeje quieren verte pichín pues eso no, no quiere enfocarse tampoco a ver enfocarse ponerse en el plan ay ahí está el loco compré un polvo granulado bueno, a cincuenta y tres céntimos que me hacía falta caramelos eucalipto y mentón a ochenta y cinco céntimos y en el aneral y en el aneral compré tengo sucio aquí otra vez Dios a ver si puedo ahora bandy ahora tranquilo eh bueno, compré mascarillas FFP2 blancas a un euro cincuenta los que hay en oferta hay cinco cinco son cinco un paquete de cincuenta y bueno eh compré desodorante otra vez compré el bavaria antibacteriano de cuarenta ocho horas skin protect vale la pena me ha gustado es un poco más líquido que el billy pero bueno con esperar un poquito para poner la carniceta o las la parte de arriba pues ya está un euro veintinueve está súper bien de precio y por último compré hoy eh crema de mayo tengo las manos otra vez no se me ve mucho pero las tengo bastante rojas y secas es lo malo bueno una de las cosas malas de uno más moreno es es que menos rojo se le ven las cosas jajaja no pero a ver no se si se ve que las tengo rojas y un poco hinchadas tengo un poquito de sabañón creo así que bueno desde hace tiempo tengo pero está un poquito así con el frío que viene y tal pues ya me la compré la miren en internet decía que era lo mejor tal crema de mayo y pone mayo pone cuidado del matrimonio antes yo me ponía una que se llamaba doctofril pero la dejaron de fabricar crema de mayo cuidado dermatológico de zonas articulares zonas varicosas piel sensible sensible frío y humedad así que espero que esté bien cuesta 6,74 en ahí en Arenal creo que también lo venden en farmacias es para farmacias bueno es para farmacias también Arenal así que pomada crema pomada a ver que tal también sirve para golpes creo pero pero bueno esperad el prospectillo ay me está hirviendo le metí caña al fuego bueno la crema de mayo se emplea para cuidar la piel en distintas zonas y sin diversas circunstancias vale frente al frío la humedad como eh pies manos orejas o sea se quedan o sea se quedan gritos y picores en zonas varicosas o con circulación deficiente es importante cuidar el buen estado e integridad de la piel eh para la pesadez hasta después la pesadez de piernas tiene efecto de fatigante zonas articulares dedos manos pies rodillas cuando se padece artrosis o artritis un buen cuidado cutáneo con mayor uso que flexibiliza y ablanda la piel estimula la microcirculación cutánea y favorece la descongestión mejora el aspecto externo de la articulación y ayuda a atenuar la sensación de malestar e contiene vitamina F ósea ácidos grasos omega 3 y omega 6 y una base muy rica en lanolina y licerina así que a ver no tiene así nada nada raro para zonas con varices a veces dicen hasta de ponerla y aquí ves aquí se me veo arroz rojo no se ehh bueno hasta para los roces en los muslos hacer una crema para todos aplicar diariamente hay gente que dicen bueno hay gente aquí pone de ponerse también lo vi en internet ehh de ponérselo y después envolverla la zona y tal para que se se recomienda durante la noche envolver la zona con un paño vendo o prenda adecuada y ya esta no contraindicaciones alergia o sensibilidad a alguno de los ingredientes ya esta y precauciones no me no poner en heridas o grietas o lesiones ulceradas pues esto pues esto no es mas pues esto 6.74 vamos a probarla y que tal a ver que tal y bueno estoy con un globo en la cabeza que pegue ehh a ver yo espero que esté bien crema de mayo ya os iré diciendo si hace algo si no tendré que ir al médico otra vez porque no es la primera vez bueno antes se me ponían así como unas manchas rojas en la mano y todas estas cosas como esto mas o menos y el médico me daban eh la pomada pero es que claro hacer las cosas lavar los patos yo sé que me tengo que poner guantes no lo sé pero es que se me cae todo jajaja y bueno ay mmm que mas iba a deciros quiero estrenar la ropa que compre la lave y todo pero es que no se me seca no se me seca para nada la ropa estoy así jajaja 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 y viene mas frio viene mas humedad jajaja jajaja entonces a ver si tengo suerte y me seca porque claro aquí en el tenedor todas estas cosas no da el sol aunque haya un poquito de eso no da no da y no se me seca eh lo pondría en radiador pero en esta casa no hay calefacción bueno no hay calefacción y mi abuela ahí tiene un radiador pero no quiere que nadie lo ponga jajaja ni calefactores nada nada a las bravas así que tendré que esperar que me seque si banda verdad ahora con la ventana nueva en mi habitación hace calor eso si hace mucho calor estoy contenta bueno y el resto hace normal a ver vale tranquilidad eh a ver a mi no me importa estar sin calefacción que he estado siempre aquí sin calefacción pero porque los pisos antiguos en galicia no tienen calefacción eh bueno o por lo menos en santiago eh que mas os iba a decir sobre la nieve ayer lo anunciaron muy platillo porque me salto la aplicación del tiempo en windy me salto que para el martes y ahora también para el miércoles pone alerta de nevada por nevada alerta amarilla por nevadas y otra contenta va a nevar va a nevar puse hasta luis miguel y todo y ahora me pone que no pero sigue la alerta a ver pero por el que no ese era sobre 300 metros y nosotros estamos sobre 250 260 de media hay zonas de santiago que si son mas de 400 metros pero aquí no la media es que no no se así y es que 5 años lleva sin nevar la ultima nevada buena fue en 2010 y claro no se emociona a mi me gusta la nieve jejeje yo sea la hora que sea yo voy a salir y espero poder grabarlo si nieva si no hombre a la a ver si sois a las 4 de la mañana estaré durmiendo me lo fastidiaré jejeje así que bueno eh tengo la piel fatal bueno eh voy a terminar de hacer intentar hacer la sopa eh poner mis manos a la obra en la cocina y eh eh hay en la receta así que iba a hablar un momentito de la receta las patatas leuconas están muy muy buenas yo no las conocía yo no las había probado y ahora esto es un descubrimiento y se pueden volver a hacer jejeje así que genial yo creo que le daría sobre un 7 y medio 8 y como tapas así creo que le dan como tapas en en castilla en león más o menos creo que de la zona de ávila por ahí y creo que también lo hay en Extremadura y me habéis dicho que hay una parecida que en cataluña que se llama trinchat así que trinchat lo tengo que mirar que voy volando para todos los lados y no miro nada bueno eh si os ha gustado el vídeo denle a like suscribiros denle a la campanita y os deseo todo lo mejor la mayor felicidad y la mejor salud del mundo así que eh nos vemos mañana espero poder hacer esta vez si la receta de la cena de los tallarines fritos porque quería hacerlo ayer pero mi abuela se puso así regulinchi más que todo se puso nerviosa y porque estuvo hablando con una amiga y tal y hablo de mi padre o sea su hijo y todas estas cosas se puso más nerviosa y bueno eh le dio ansia ella piensa que es otra cosa que se pone muy bueno uno con la ansiedad se pone muy malo pero que se pone físicamente malo está diciendo que se puso físicamente malo bueno eso era puede pasar así que bueno eh tuvimos movimiento ya no no pude grabar la receta lo que hice fue coger el pollo que tenía eh hacerlo en tiras a la plancha ya está eso fue la cena a ver si ahora si puedo hacerla yo espero que si a ver no no pongo el cien por cien pero a ver así que bueno yo ya me estaba despidiendo así que hasta la mañana un besazo cuidaos en plancha Money y